Se llama Arrebátame, es una composición mía y espero que sea sagrado, va con mucho cariño para todos ustedes. Encuéntrame aquí, en mi soledad, en el del vacío, sabrame otra vez. Encuéntrame aquí, te quiero sentir, que tus besos llenen todo mi interior. Arrebátame aquí, en mi soledad, en el del vacío, sabrame otra vez. En medio del vacío, sabrame otra vez. Encuéntrame aquí, te quiero sentir, que tus besos llenen todo mi interior. Despiértame, quiero sentir, que ser que seas de mí. Escucha el clamor de mi corazón, me imagina a ti. Sácame de aquí, no me dejes decir, que me estoy muriendo. Sácame de aquí, arrebátame. 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 Sácame de aquí, no me dejes decir, que me estoy muriendo. Sácame de aquí Se sobró tú en mí Arrébátame Muchas gracias